Bueno, y ahora si me voy para la montaña Se oye, se oye en la montaña antes que aparezca el sol Se oye, se oye en la montaña antes que aparezca el sol Levántate ya Francisco y ven a hacer tu oración Levántate ya Francisco y ven a hacer tu oración Ya está listo el café, te puse su canelita Ya está listo el café, te puse su canelita Ven para darte un abrazo, tú eres parte de mi vida Ven para darte un abrazo, tú eres parte de mi vida Se oye, se oye en la montaña antes que aparezca el sol Bellas notas acompasadas que sale de un acordeón Y se percibe un gran aroma de café yo con amor Por esa bonita persona dueña de mi corazón Y esta bella melodía, mal dedicada para ese bello amor Verdad de Dios Dale duro al trabajo y cómprame mi amaquita Dale duro al trabajo y cómprame mi amaquita Yo te besaré los labios, sonreiré pa' ti mi vida Yo te besaré los labios, sonreiré pa' ti mi vida Agarre ya muy prontico ese sabroso acordeón Agarre ya muy prontico ese sabroso acordeón Compá, toqueme un solcito dedicado pa' mi amor Compá, toqueme un solcito dedicado pa' mi amor Se oye, se oye en la montaña antes que aparezca el sol Bellas notas acompasadas que sale de un acordeón Y se percibe un gran aroma de café yo con amor Por esa bonita persona dueña de mi corazón Y este es el lamento de mi bello acordeón ¡Fui! 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 ¡Gracias!